A veces caigo, otra me levanto y sigo a la espera En los hocicos de la primavera Otra me busco y se escurre la vida Haciendo otra canción A veces pienso en aquellos años que sonreía Y envejezco del tirón un día Otras apietos pero los dientes Buscando algo mejor Fuiste tú quien hizo llorar a mi poema Aquella noche me raspe y la levió contra el olvido Pa' apatar la cobardía que brotaba en mí Deja que la luz del alba no despierte Deja que se pare el tiempo Vierdete como la tinta en mi papel O márchate Quiéreme como creí que me quisiste Puedo detenerte el aire Dame de beber de ti Oh déjame A veces caigo, otra me levanto aquí un poema Y me fumo todos los problemas Otra es un verso, pintar recuerdos en mi habitación A veces quiero soñar que estás pensando en otro Y volar sin rastro de nosotros Otra me falta a cada segundo y ya no hay solución Fuiste tú quien hizo llorar a mi poema Aquella noche y me raspeé las labios contra el olvido Y va a faltar la cobardía que brotaba en mí Deja que la luz del alba no despierte Deja que se pare el tiempo Liéntete como la tinta en mi papel ¡Oh, márchate! Quiéreme como creí que me quisiste Puedo detenerte el aire Dame de beber de ti Oh, déjame ¡Oh, márchate! Gracias por ver el video